Muchas veces, durante todo el tiempo que nos queda. Que va a ser mucho. Tenemos que vernos para decirles que... Como yo te amo. Como yo te amo. Convénsete. Convénsete. Nadie te amará. Como yo te amo. Como yo te amo. Olvídate. 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 Nadie te amará. Nadie te amará. Nadie por qué. Te amo con la fuerza de los mares. Te amo con el intento perdiendo. Te amo con la vista donde se llene el tiempo. Te amo con mi alma y con mi carne. Te amo con mi vida su mañana. Te amo con mi orden a su recuerdo. Te amo con mi orden a su recuerdo. Te amo con el grito y en silencio. Me daba. Te amo con tanto. ¡Tanto, tanto!